Y este día, bellísimo, mejor todavía. Dice, pero hay un poco de viento. Sí, lo voy a empezar a sufrir cuando me vaya al sur en bicicleta y ahí se empieza a sentir. El otro día salí a los apurón y digo, qué rápido que va la bicicleta. Claro, la vuelta fue terrible, terrible. Viento a favor, no hay complicaciones. Viento en contra, ya uno se hace sentir. Es verdad, y tras que uno tiene masa, la masa muscular, para no decir unos kilos de más, y más la ropa te retiene más, no hay nada que hacer. Y bueno, los años no vienen solos, uno se cansa más, así que... Pero bien, todo muy bien, gracias a Dios. O sea, cumpliste 40. Sí, 40 más 17, si yo no oculto mi edad. Y yo sé que me faltan 3 años y hacemos gran festejo para los 60. Me gusta, las décadas sí me gusta festejarla. Así que... Ahí vamos a estar en los festejos. Daniel, contanos qué hay, qué informaciones hay religiosas. Bien, para este fin de semana los mismos horarios de siempre. 17 y 30 San Carlos Norte, 19 y 30 aquí Parroquia, 8 y 30 el día domingo la Parroquia, 10 horas San Carlos Sur, 10 y 30 Plaza Matilde. Este fin de semana toquen Plaza Matilde. A las 18 y 30 San José Obrero. Recuerden que San José Obrero, ahora el horario es de las 18 y 30, no 18.45 y 20 horas Parroquia. Este fin de semana, tanto en San Carlos Norte como en San José Obrero, va a haber un pequeño retiro para padrinos, para padres y padrinos de chicos que se van a confirmar. Porque el día 31 de agosto va a venir el delegado del obispo, me acaban de comunicar hace unos días, que viene el delegado del obispo para administrar el sacramento de la confirmación, el 31 de agosto a las 20.15 en San José Obrero. El 7 de septiembre son las confirmaciones aquí en la parroquia. Que ahí tampoco sabemos quién va a venir, si el obispo o el delegado del obispo, todavía no me dicen porque no armó todavía su agenda de septiembre. Y el obispo no está en este momento en la diócesis, creo que está en Rosario. El día martes es el día de las confesiones, vamos a ser cuatro sacerdotes para atender las confesiones de los padres y padrinos de confirmación. Y si alguna persona quiere venir y confesarse con otra persona que no sea el cura, y ahora es el único, así que, bien, pueden ir también a la casa donde está la casa de Toti, donde está el padre Juan José, y también puede atender confesiones él. Porque eso me parece muy bien, y aprovechar que eso sí lo puede hacer, y lo hace muy bien. Y después, el día martes, para todas las personas que deseen, pero en especial padres y padrinos de confirmación, vamos a ser cuatro sacerdotes atendiendo confesiones. ¿Y este retiro para padres y padrinos hay que inscribirse previamente en algún lugar, o en qué consiste? No, no hay que inscribirse. Solamente son dos pequeñas reflexiones, se lo dejan los padres reflexionando, y mientras tienen su tiempo de meditación en silencio, que es lo que se hace cada uno, la persona que quiera acercarse a confesar, si hay algún cura dando vuelta por ahí, con gusto. Ahora, lo que sí le pido a toda la comunidad, recuerden que al padre Nicolás lo trasladaron al barrio El Pozo, y está como párroco del barrio El Pozo, y la verdad que me mandó un videíto de lo que es la iglesia, una iglesia muy bella, muy grande, con mucho movimiento de instituciones, así que tiene su trabajo, pero esta vez, ahora él es el jefe, es el jefe. Pero no mandaron otro sacerdote. Ustedes van a ver que el fin de semana, los sábados a la tarde, y los domingos por la mañana, está el padre Gustavo Apendino, que es licenciado en liturgia, que es uno de los formadores del seminario, y que viene a ayudar solamente, pura y exclusivamente, para las misas y la atención de confesiones. Él va a estar antes de la misa y después de la misa para atender confesiones, a las personas que lo deseen, y él va a celebrar la misa de los sábados a la tarde, aquí en la parroquia, y domingo a la mañana, a veces le va a tocar ir a Matilde, a veces le va a tocar ir a San Carlos Sur. Pero solamente para eso. El resto de la semana, ya no. Es decir, el resto de la semana estamos, ni quito, que lamentablemente no puede atender confesiones, porque todavía no es sacerdote, ni unción de los enfermos, pero por lo menos puede ayudar mucho, ayuda mucho en todo lo que es actividades pastorales, y lo bueno es que es muy organizado, ordenado, prolijo, un montón de cualidades que yo no tengo, lo lamento, lo lamento. Y ayer me olvidé de un grupo de catequesis, lo que pasa es que fueron muchas cosas a la tarde, no me quiero excusar, me olvidé porque me fui a otro grupo, y justamente el celular, me llamaban al celular y me llegaban los mensajes, pero lo tenía cargando, porque me había quedado sin batería. Entonces lo descubrí a las diez y media de la noche, una hora y media después que fue el grupo. Pido perdón públicamente, pero de estas cosas me van a empezar a suceder un poquito más seguido, porque ya tengo 57 años, tengo 10.000 cosas en la cabeza, no soy muy ordenado que digamos, pero quisiera atender todo y a veces uno no puede. Por eso un poquito más de paciencia y saber aprovechar los tiempos y espacios que se les da para cuando vienen otros sacerdotes, por ejemplo, para confesar, o bien tratar de ponernos de acuerdo con determinados horarios. Daniel, muchas gracias, como siempre. Gracias a ustedes, que Dios los bendiga, la Virgen los proteja y los tenga sanitos y buenos.